amigos del youtube buenos días bienvenidos a un vídeo más amigos este día vamos a cortar un redock un árbol que también está algo podrido algo peligroso y el problema es de que está está bajo la una cerca debajo hay un techo que hay como lámina arriba y el concreto todo va completamente amarrado todo va a hacerlo lo más con cuidado posible sólo vean ese es el árbol ese es el árbol por lo menos está lejos de los power lines ya lo han retirado antes de ahí pero está bastante grande y el problema es el concreto todo va completamente amarrado todo 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 no podemos dejar de hacer nada porque pues el concreto no está nuevo ya está rajado pero pues tampoco le vamos a dejar caer nada y para para terminarlo de rajar verdad así que vean cómo está casi estas dos esa parte se puede caer esa rama está podrida sobre la cerca ese es el techo como de lámina que les digo yo si se ve como que es de lámina y hay una rama gruesa exactamente arriba y esa otra vamos allá enfrente vean amigos aquí tampoco podemos dejar caer nada aquí está el dragón estamos partiendo en el ali este ali no se ve que sea muy ocupado la gente se parquea en la casa solo esperamos que no pase el de la basura es lo único pero ahí está el árbol si ven está retirado de las de los power lines suficiente así que es algo difícil y aquí está el gas también tenemos que tener bastante cuidado vamos a empezar el día ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Terminamos de cortar esto y nos vamos. Gracias. 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 Gracias.